hola hola mis hermosas y hermosos bienvenidos a este sub canal este día les traigo un haul bueno chicas comenzando con este gran haul este día les quiero mostrar estos productos que he comprado pero luego chicas les voy a dejar qué opino de estos productos así que bueno mis chicas comienzo con este gel de NYX que es para delinear los ojitos quiero probarlo ya que la vez pasada me conseguí un gel que traía brillitos también de NYX y la verdad me gustó la duración y también el precio es súper cómodo también chicas me conseguí esta paleta de NYX que trae todos estos colores ya que pensando en ustedes chicas que les quiero hacer unos tutoriales con un poco de color para este verano y pues acá podemos ver estos son los colores trae muchos tonos muchos tonos chicas y la verdad es que están muy muy bonitos me está gustando la pigmentación la cual me encantan sus tonos súper bonitos y súper pigmentados acá ya me pasé la mano y aún así no se borraron así que si mis chicas me gusta y próximamente les estaré haciendo un videito con estos tonos bueno agregando un poco de esos tonos a los maquillajes no con esos tonos en específico porque siguiendo con NYX chicas también me compré este gel en color café porque la verdad es que a veces no quiero usar negro y quiero lucir un poco más natural y pues con un delineador así en café lo hicimos más natural así que me pasé a comprar esto también chicas de NYX me compré lo que es este concealer ya que lo he escuchado mucho mucho que buenísimo que aquí que allá así que yo también me lo pasé a comprar y viene así súper selladito trae un envoltorio todavía transparente pero próximamente yo se los estaré dejando estos productos en otro vídeo para decirles qué opino de estos productos si me encantaron o no aunque el precio si me ha encantado porque son súper súper baratos cómodos para tu bolsillo lo mejor también mis chicas me conseguí esta base de NYX la cual también dice que es cobertura total así que me muero por probarla este es el envase se ve un poco clara en el envase pero pues yo la estaré probando uno de esos días y veremos qué pasa también de NYX chicas conseguí este lapicito que es a prueba de agua también para hacer el delineado y así poder perfeccionar el delineado ya que lo pasaría a hacer primero con gel y luego lo haría con este pincelito que está muy muy bonito ya que está muy finito y lo que me gusta es que también esta prueba de agua y bueno chicas vamos a pasar a otra marca y estos son unos labiales los cuales me encantaron los tonos y también son súper cómodos es de la marca wet n wild y como pueden ver son muy muy bonitos no son tan tan grandes pero si trae suficiente producto y eso es lo que más me gusta y pues chicas estos tonos son en mate y la verdad a mí me funcionan muy bien ahorita mismo yo traigo lo que es este tono que se llama con topic es un 93 2b y está muy bonito me duran mucho y son súper súper cómodos dependiendo de qué tienda pues los consigamos y súper súper bonitos me compré 4 ya que estaban súper cómodos y bueno chicas les voy a mostrar un poco los colores acá este es uno acá bajito les voy a dejar la numeración por si los quieren conseguir ya que son súper cómodos y súper lindos dura mucho 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 a pesar de que tienen un precio la verdad este es otro que me ha gustado un tono como salmón y este otro que les sigue que es un tono un poquito más fuerte citó así y este que me pareció muy lindo porque es un tono no muy diferente a los que ya he visto y por supuesto este que ahorita cargo y está muy muy bonito los colores tienen súper pigmentación como pueden ver los tonos son muy bonitos y a la primera pasada pues quedan muy muy pigmentados así que si me gusta me encanta es súper encanta y de la marca heart candy también me compré lo que es este serum que supuestamente difumina los poros y que ayuda un poco a disimularlo bueno supuestamente ayuda muchísimo así que los estaré probando próximamente también dejar candy chicas me compré este kit para cejas déjenme mostrarles el quesito trae lo que es para nuestra cejita trae bueno este kit chicas trae una cera para aplicar como primer paso y luego podemos aplicar lo que es este y luego este y también podemos agregar un poquito de iluminador lo cual lo trae agregado y está así que chicas próximamente estaré probando este producto y me gustó que trae también un espejito por acá y la verdad es que está muy muy bonito pareciera que son unos lentecitos así que chicas voy a probar de esta marca cómo funciona para hacer las cejas y promete mucho el producto y estos esmaltes que los conseguí en lo que es la tienda sal y me han llamado mucho la atención ya que son nude y los compré mini porque quisiera primero probar si realmente funcionan o no para comprar pues los grandes y así aparte me pareció súper buena idea comprarlos así pequeños para tener más opciones de colores y por el precio es más bajo también chicas en sal y me compré este spray lo cual ayuda a restaurar el cabello dañado supuestamente con aplicarlo en tu cabello y también ayuda a moldearlo para peinarlo y también estiliza un poco el cabello así que lo mantendré a prueba y veremos qué pasa y también chicas pasé por mi tienda favorita a comprar este desodorante el cual huele tan riquísimo este desodorante lo usado de toda la vida me encanta el olor me encanta el precio y todo chicas súper delicioso para las chicas que son bien girly pues nos va muy bien porque si nos gustan los olores así como bien dulcitos y así pues esta es la mejor opción aquí abajito les voy a dejar la tienda porque ahorita lo he olvidado así que seguimos y bueno chicas siguiendo con las compritas me conseguí estas zapatillas muy bonitas en lo que es target me encantaron ya que son súper delgaditas y muy diferentes un estilo un estilo muy diferente el cual me llamó la atención porque es como simple y a la vez no simple no sé cómo explicarlo pero me encantaron están súper cómodos y el precio es lo mejor y también como necesitaba unas zapatillas para hacer ejercicio bueno cuando se me antoja verdad porque de repente no es que hago tanto ejercicio pero me pareció que esta zapatilla está súper cómoda así que la compré para animarme y así tal vez pues me voy a hacer mis ejercicios muy muy bonitas chicas y súper cómodas chicas porque cuando me las puse la verdad ni siquiera me las quería quitar ya que cuando yo puse mi piecito ahí sentí como una almohadita muy muy rico para caminar ya que son muy muy livianos no pesan absolutamente nada y me encanta me encanta y bueno mis chicas también me pasé por macy's y me compré este perfume el cual hace mucho tiempo usé y lo vi por ahí con una promoción el cual pues me llamó mucho la atención y siendo que me encanta el olor me fascina el olor y pues la presentación súper cute miren su chonquito así que no pude evitar de comprarme las chicas ya que traía incluidas chicas esta bolsita súper cute muy muy bonita este detallito me encantó la verdad pasó de ser una simple bolsita con este estilo algo muy pero muy fashion así que me encantó y trae sus cuerditas y también trae por acá si la queremos tomar así así que chicas así que chicas me encantó la promoción ya que esto más esto lo adoré lo adoré me encanta la presentación del perfume y si son como yo que le gustan los olores dulces y también las presentaciones así muy bonitas pues este perfume es para ustedes y bueno mis chicas estas son las compritas que yo hice espero que se animen también a irse de compras por ahí y ya saben que es muy divertido puedes irnos de repente a conseguir alguna que otra cosita y bueno mis amores con este vídeo les quiero mostrar un poquito de los outfits que yo estoy usando en esta temporada que acá donde yo vivo es verano y pues darles una idea si ustedes también quisieran ir a comprar pues estas tiendas son súper accesibles lo que burlington también target chicas también esta tienda walmart ustedes saben así que pues no tenía tanto producto así que chicas tuve que esperar un poco a juntar pues varias cositas para hacerles un solo vídeo y así pues hacer un súper y encantada de la vida disfrutado este vídeo porque me encanta la ropa y los accesorios así que esto ha sido muy emocionante espero que ustedes también les haya parecido este vídeo si es así denle manitas arriba y déjenme saber en los comentarios qué outfit les gustó más y con qué outfit opinan que me veo mejor y pues con esto los dejo bye y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.